La victoria es algo lindo, sobre todo una victoria consistente como esta, es algo que te reanima y por lo menos te da esperanza para pelear algo este año. Y después haber conservado el auto, que fue una consecuencia del aceite que me dejó mucha luz, y después el relanzamiento, el relanzamiento creo que fue clave, pero también fue consecuencia del aceite porque al cortarlo bien me permitió traccionar de la mejor manera y hacer esa pequeña diferencia. No, no, cabeza en blanco, cabeza en blanco y con confianza. Lo único que llegué a la duda, que estaba en duda, era el curvón, cómo encararlo, porque como yo lo venía haciendo muy tranquilo, venía conservando el motor, entonces lo venía haciendo en quinta. Pero nada, volví a la vuelta rápida, cuarta a fondo, y así se dio, pequeña ventaja. Sin que nada, lo felicito así como me felicitás a mí, yo lo felicito al equipo, que fueron ellos, así como Tartara se ofreció esta fecha que nos dijo, yo tengo un motor para que ustedes anden adelante. También Fuentes siempre está intentando innovar en el auto, y Ariel y Diego en el taller son los que están dispuestos a hacer todo en equipo, así que los felicito a ellos que son unos genios.